Hola, muy buenas noches amigos y amigos y otra vez más bienvenidos a Barra de Mujeres aunque no hay muchas mujeres acá, estamos como un invitado que es Javier Mujica con quien vamos a ver y analizar el tema que está en los diarios y en los medios del régimen laboral para los trabajadores agrarios que trabajan produciendo, bueno, trabajando la tierra para la producción de espárragos, uvas, frutas, es decir, todo lo que se esté exportando en algunos de los rubros en que estamos en el primer nivel en el mundo y es un régimen que no tiene todos los derechos que tiene la actividad privada común entonces vamos a ver eso. Javier, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Y antes de empezar con Javier quería comentar un par de cosas una primera es que se ha aprobado el reglamento de organización y funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, bueno, se han creado dos viceministerios entonces si sabes, uno es el viceministerio de la mujer que a su vez tiene tres direcciones generales que es la ley de igualdad de género, es uno, igualdad de género y no discriminación la otra es transversalización del enfoque de género creo que ese es un reto para toda la administración pública porque de lo que se trata es de que SACLU, educación, minería, industria, comercio todos tengan ahí indicadores por lo menos de cómo van a tratar la situación de las mujeres en su respectivo sector, porque en todas partes hay problemas en todas partes hay brechas de ingresos, de calidad de trabajo entre las mujeres y los varones y después está la dirección general contra la violencia de género no es todo tipo de violencia, es la violencia de género que como se puede ver en los periódicos es un tema que yo no sé si crece o es que cada vez se denuncia más y también seguramente crece por las mismas condiciones de mayor autonomía que están logrando las mujeres a través de su acceso al empleo creo que todavía los varones no se terminan de acomodar en la idea de que las mujeres somos autónomas y que tenemos que tener independencia y simplemente cuando una mujer le dice chau no le dicen chau, la matan la queman, la matan a balazos el otro día había un caso así y el año pasado hemos tenido un promedio de 10, 12 muertes al mes que viene a ser casi una interdiaria de manos de mujeres en sus maridos ojalá esta dirección que esté en un nivel más alto bueno, el programa nacional sigue pero esta dirección que tiene un nivel alto puede efectivamente aplicar políticas y también en forma transversal el viceministerio de poblaciones vulnerables tiene la dirección general de poblaciones en desarrollo la de niños, niñas y adolescentes la de familia y comunidad y la dirección general de adopciones que es una dirección que ya tiene desde hace mucho tiempo que felizmente ahora se pueden hacer adopciones por la vía administrativa sin tanto procedimiento judicial pero también es bien complicado y el otro tema que queríamos comentar es la agresión que ha sufrido la comisionada la Defensoría del Pueblo cuando ha ido a visitar a unos policías parece que en esta comisaría en Cajamarca estos son detenidos de las protestas que han habido marchas, etc. entonces ha ido a ver la condición en la que estaban y de repente ha escuchado gritos en la cárcel cuando ya estaba adentro y los policías que estaban con ella al percatarse que ella estaba escuchando los gritos de los detenidos seguro le estaban sacando el ancho entonces los policías también la han tumbado la han botado, la han jalado los pelos y la han sacado para que seguramente no sea testigo de estas cosas entonces realmente ya la cosa se está poniendo pues que el abogado no puede el defensor no puede el que denuncia termina preso está complicado está complicado, está complicado vamos a ver, ojalá porque no siguen esa línea señor presidente porque si no no sé en qué vamos a acabar bueno, entonces ¿por qué tratamos nosotras en barra de mujeres este tema? porque en este sector hay muchísimas mujeres en la agroindustria en la agroindustria exactamente hay muchas mujeres es un trabajo de recolección o sea, en general el trabajo recupera ciertas habilidades femeninas que se adquieren en la vida doméstica y las traslada y son mujeres y son migrantes fundamentalmente o sea, doble debilidad doble debilidad y además son pobres entonces tienen una vulnerabilidad muy grande probablemente sean muchas indígenas o mestizas sí, sí, claro definitivamente entonces ahí hay todo un conjunto de vulnerabilidades que se juntan con estas mujeres y yo no sé Javier había una cosa que se decía en una de las agroespontadoras de ICA que les habían puesto un régimen de producción en cadena y como no podía detenerse esta producción en cadena las mujeres no podían ni siquiera pararse para ir al barro y se comentó que no las dejaban ir al barro no sé si será cierto hay, digamos en este régimen hay como dos clases de problemas hay un problema estructural que tiene que ver con la naturaleza de este régimen que es un régimen discriminatorio en general pero que hay que mirar con una sensibilidad particular porque ocupa muchas mujeres es decir, tiene un impacto distinto según se trate de hombres y mujeres en este caso son normalmente mujeres jefas de hogar no están en su contexto de residencia original están en un lugar donde no nacieron y están ahí solamente para trabajar en edad de procrear en edad de procrear están normalmente a veces sin sus hijos que han sido dejados en manos de otros mientras los cuida, etc. y están expuestas a una situación en la que no hay paridad de equilibrio con sus empleadores y se producen muchos abusos capataces y varones que ejercen ese poder mediante acciones de acoso sexual o incluso de violencia y lo segundo ya es la forma en que se produce que en realidad es sintomática de lo que ocurre en general en muchas empresas peruanas que es una forma de producción que no tiene en consideración el respeto por la dignidad de las personas que están ocupadas entonces se les imponen métodos de trabajo que prescinden de sus necesidades básicas por ejemplo entonces resulta que no puedes ir al baño o sea que se ponían pañales así es exactamente se ponían ellas mismas se ponían unos pañales de adultos porque no podían ir al baño o te someten a revisiones al ingreso y la salida para saber si te estás robando algo pero en el caso de la agroindustria se dan cosas de tanta perplejidad como por ejemplo que les dicen a las mujeres si quieres trabajar tienes que traer tu herramienta de trabajo ahí usan una especie de cuchillas para sacar los espárragos que les llaman chavetas y para poder enrolarlas en la producción le dicen tú tienes que traer tus herramientas de trabajo no les dan normalmente uniformes recursos de protección trabajan sobre todo en esa parte esa parte que no requieren porque cuando están ya cuando están en plantas es diferente en plantas están con su gorra su mascarilla etcétera pero cuando están en el campo las condiciones son muy problemáticas bueno y el tema es que ellas primeramente no tienen acceso a la sindicalización en segundo lugar tienen derechos recortados no tienen no llegan al salario mínimo no tienen más que 15 días de vacaciones dicen que las CTS y las gratificaciones están metidas en el salario pero no es cierto o sea si está lo que hace que el salario parezca que está por encima del mínimo pero si tú extraes del salario las gratificaciones y las CTS entonces ganan menos del mínimo efectivamente entonces eso entonces es un régimen obviamente de mano de obra barata entonces eso pudo haber tenido algún sentido hace un montón de años cuando exportábamos pues cuatro lechugas y una alcachofa pero no es el caso de ahora donde se está exportando masivamente además antes estas exportaciones eran realmente periodos especiales donde se producía y era pues un régimen que no tenía el impacto económico que tiene ahora no, no, los volúmenes de producción han crecido como 20 veces digamos y las utilidades uff, han crecido exponencialmente pero si uno ve la curva de utilidades versus el desempeño de los salarios y el costo la productividad ha crecido ha crecido pero el costo del salario no entonces es la boca de un cocodrilo digamos es así entonces la productividad de haber crecido porque claro si te sacan la mugre como no va a crecer la productividad con el mismo salario claro y digamos en el momento en que esto se crea que fue en la década de los 90 se creó para promover la formalización y el empleo en las labores agrícolas en los Andes en la parte andina no la otra no la costa claro esta modificación que integra a la agroindustria que es la agricultura moderna digamos se produce al borde de la caída del gobierno de Fujimori y se aprueba una ley en las postrimerías de ese congreso que establece la extensión de estos beneficios a los trabajadores de la agroindustria no no esto se ha proyectado hasta el año 2021 o sea es casi se supone que es una norma se supone que es excepcional pero va a regir un cuarto de siglo por lo menos y es curioso porque yo hice una investigación sobre qué está pasando en los demás países y uno encuentra que o los trabajadores de la agroindustria están en el régimen laboral común o cuando no lo están es para agregarle obligaciones a los empleadores pero no para quitarle derechos a los trabajadores o sea a los empleadores se les impone la obligación de darle vivienda a los trabajadores movilidad para que vayan a la cosecha en el campo se les da escuelas para sus hijos se hacen programas de alfabetización para los adultos que no tengan estos conocimientos se hacen campañas de vacunación masiva en zonas que sean tropicales pero en ningún caso se les quita derechos el único país es este ahora acá por supuesto que está prohibido por la constitución esta desigualdad de trato entre los trabajadores aunque el tribunal constitucional ha validado el régimen entonces se plantea un régimen de inconstitucionalidad y ese tribunal constitucional que no hay garantía de nada fue francamente un tribunal bien pobre lamentablemente valida constitucionalmente este régimen entonces ahora lo único que queda es cambiar la ley no definitivamente y en eso se está exactamente en eso se está en cambiar la ley para ver si se puede pues igual no homologar a los trabajadores con la actividad privada común digamos sobre la base de un principio elemental el derecho que es la modificación de las condiciones es decir si tú contratas en un momento en unas determinadas condiciones eso no significa que las reglas contractuales se van a mantener eternamente así si varían las condiciones se puede plantear la modificación de estas reglas lo mismo ocurre con las leyes pero además en ningún caso menos que los otros no por supuesto pero además cualquier modificación debe ser una redistribución de recursos o una mejora pero en ningún caso para empeorar por supuesto los estándares y en este caso digamos entre el momento en que se aprueba la legislación incluso cuando se extiende su vigencia hay unas condiciones que están muy de lejos de lo que son hoy día es decir la rentabilidad de las utilidades de las empresas pues hoy día son exponencialmente distintas a lo que eran hace 15 años así que la relación de sueldos es 30 a 1 bueno vámonos una pausa y regresamos conversando sobre esto 31 a 1 regresamos dentro de un minuto regresamos entonces con Javier Mujica pero antes quería comentarles lo que nosotros llamamos la mulada de la semana que realmente da risa porque seguramente todos hemos leído que el exdirector del penal de Luri Gancho mandó rapar a todos los presos pero la argumentación que da es lo que hace gracia les voy a leer dice algunos internos andan con aretes piercing peinados corte cresta de gallo o cola de ratón esto no se puede permitir el corte de pelo es para un mejor control y seguridad de los internos porque hay reos que tratan de aprovechar el pelo largo para fugarse disfrazado de mujeres como si el que se fuga disfrazado de mujeres igual que se consigue el vestido no se puede conseguir una peluca que gana rapándolos yo creí cuando leí esta noticia dije debe haber una epidemia de piojos ha querido que se parezcan a él por razones de sanidad eso no por razones sanitarias está bien que lo rapen pues que se va a hacer si hay una epidemia de piojos que le saquen el pelo a todos pero resulta que una vez rapados los presos han quedado igualitos a él porque el mismo que le usa corte alemán y tiene ese corte así de pelo tipo escogillón pobre hombre bueno la cosa es que a mí me parece que para empezar no hay derecho que quiere usar su piercing y su cola de ratón que este gallo tiene todo derecho del mundo o sea hay un problema de derechos para empezar pero lo más anecdótico de esto es que los presos se están pidiendo que regrese porque estaban de acuerdo con el corte de pelo y entonces ya no entiendes el mundo de Ripley hay que ponderar también porque hay personas que han opinado que él estaba haciendo una buena gestión en temas de seguridad entonces digamos por este desaguisado que es patético capaz no daba para votarlo no que voten a todos los rateros me parece que esos son peores imagínate eso es como se quedaría la administración pública bueno entonces vamos a regresar con el tema este y por supuesto es este el eterno conflicto entre el capital y el trabajo o sea los empleadores dicen que de ninguna manera debe cambiarse el régimen que debe seguir pero hay una opinión que a mí siempre me llamó mucho la atención este tipo de opiniones sobre los derechos laborales que es de Guillermo Manor presidente de AGAP asociación debe ser de productores independientemente de si nos afecta o no estamos en desacuerdo porque todas estas leyes han generado mano de obra y empleo tanto en las exportaciones no tradicionales como en la agroexportación el empleo no lo genera una ley el empleo se genera por otras condiciones efectivamente cuando se trata cuando se trata de dictar leyes a favor de los trabajadores lo que usualmente se ha contrapuesto es el argumento de que las leyes no garantizan los derechos ni el empleo ni las oportunidades laborales eso se ha escuchado siempre pero cuando les conviene usan el mismo argumento pero al revés cuando es para favorecer las leyes no tienen impacto entonces ¿para qué las haces? pero cuando es para perjudicarlos ahí sí tienen impacto y les va a bajar la mano de obra y el empleo y eso no tiene nada que ver con la realidad porque en primer lugar este régimen laboral es apenas una parte de un conjunto de otras medidas de incentivo a la producción que se dictaron paralela incluso anteriormente y son estas medidas que tienen que ver con simplificación administrativa el aporte a la seguridad social cuestiones tributarias etcétera las que han contribuido a favorecer una dinámica que le ha dado dinamicidad a la producción en el campo de la agroindustria pero sobre todo es la demanda la demanda por supuesto la creación de mercados efectivamente los tratados de libre comercio me imagino que también habrán abierto la apertura de mercados en muchos países donde los países donde se han celebrado son los países donde más este porte exactamente además si uno revisa qué cosas es lo que pedían los gremios empresariales para poder competir y producir más incluso para generar empleo en ningún caso pedían una reforma del régimen laboral esa fue una incrustación que metieron para ganarse con alguito y ese alguito ha sido un subsidio porque el hecho de que ellos reciban menos gratificaciones menos vacaciones que cobren menos indemnizaciones cuando los despiden arbitrariamente representa dinero que no sale del bolsillo del empleador y se ha calculado eso en más de 500 soles por cabeza por año y estamos hablando de algunos cientos de miles de trabajadores entonces hay un subsidio millonario que tiene que ver con la forma como ellos compiten tarde o temprano alguien en los Estados Unidos o en Europa va a decir eso es dumping social y esa no es una manera leal de competir comercialmente en el campo internacional y van a plantearle seguramente sanciones al Perú por ese motivo entonces por una razón de conveniencia propia incluso ese régimen tendría que modificarse además hay un subsidio también a la seguridad social porque hay una rebaja de 5% del aporte empleador de la seguridad social en vez de aportar 9% está aportando 4% así es entonces también el seguro social que es una entidad que no es muy bollante está subsidiando la producción de obras portadoras exactamente entonces realmente además no la productividad no se puede basar en que tú explotas a la gente más de lo que ya está permitido digamos por la ley del mercado para eso está el Estado y el Estado establece mínimos y para eso está la OIT y la OIT ha establecido claramente que no puede haber regímenes diferenciados que perjudican a un grupo de trabajadores por la naturaleza de su función podrá ser diferente pero nunca menos eso es algo que la gente tiene que saber ahora ¿tú crees que esto va a salir en el Congreso? mira hay varias opiniones favorables yo he leído opiniones favorables del Ministerio de Trabajo he leído opiniones favorables de algunas opiniones en el sector de agricultura y naturalmente también hay otras opiniones que no están en el sentido de que se apruebe la norma todos los de la Cámara de Comercio abogados laboralistas de empresas evidentemente ahí la opinión es unánime o sea ¿qué podemos esperar? bueno eso también tiene que ver con la filosofía general que se arrastra desde la época de Fujimori es decir han obtenido ganancias a partir de una filosofía de Cholo Barato basada en una legislación que ha precarizado los empleos que ha desaparecido los sindicatos que ha convertido la negociación colectiva en una cuestión testimonial entonces claro ¿cómo van a decir quítame esas ventajas? están felices con esas ventajas pero por una razón de sustentabilidad de ese crecimiento económico y por una razón democrática porque no estamos en época de dictadura se necesita corregir esos desequilibrios y además para competir en igualdad de condiciones que los demás o sea no se puede competir con esclavitud además imagínate una embarazada la vota sí claro apenas se levanta ahí van fajadas bueno se votan las embarazadas se votan a los que piden aumento se votan a los que los piden que los pongan en planillas a los que quieren ser parte del sindicato a todos esos los votan cuando en el mundo en el mundo justamente para incorporar más mujeres al mercado laboral formal hay toda una tendencia a buscar un equilibrio entre la vida reproductiva de las mujeres y la vida laboral entonces hay facilidades hay salas cunas cerca del lugar de trabajo hay permisos hay una serie de facilidades que tienen que brindar hay lactarios también los lactarios y nosotros también hemos avanzado y hay algunas empresas acá que tienen lactarios hay una tendencia a facilitar el trabajo de las mujeres en el sector formal dándole este tipo de habilitaciones para su maternidad y acá esos son rasgos de civilización digamos aquí hay una premodernidad en el campo productivo y empresarial que a veces avergüenza hay empresas que sí pueden citarse como ejemplo de buenas prácticas en esta materia pero lamentablemente todavía no son representativas del conjunto el conjunto sigue muy lastrado por la inercia del pasado que es una inercia media feudalona en cuanto a la concepción de las relaciones de trabajo que está a su vez relacionada con este rasgo clasista racista que tiene nuestra estructura social y premoderno lo que tú decías porque lo moderno que cosa es ya tú puedes tener una ley que te da unos mínimos y sobre esos mínimos cómo se incrementa con la negociación colectiva que eso toda la vida ha sido así hasta los 90 así es entonces había el sindicato negocia negocia si tiene condiciones laborales difíciles negocia algún tipo de compensación por allá y por allá en las estadísticas tú veías el nivel de ingreso de los sindicalizados el nivel de ingreso de los no sindicalizados y yo creo que es un poco mayor tampoco era exorbitantemente mayor no 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 los sindicatos son unos aprovechados pero ahora todos están así planos pero ahora todos están planos porque prácticamente no hay sindicalización y las condiciones para la sindicalización son muy absurdas sobre todo porque qué se hizo en ese momento se permitió que hayan cinco sindicatos seis sindicatos en una misma empresa en un centro de trabajo y ahí cuando uno incluso cuando uno lo mira desde el discurso actual de muchas empresas que buscan engancharse con esta visión de responsabilidad social corporativa ya no es solamente una cuestión de hacerlo correcto sino de hacer algo que va a tener beneficios económicos porque cuando uno compara la performance de los trabajadores o trabajadoras que están mejor tratadas laboralmente versus los que no lo están o sea tú encuentras rendimientos mayores compromisos mayores lealtades mayores mayor productividad mayor ganancia pero cuando tú tienes un estado de trabajadores que los maltratas y los tratas como si fueran siervos de la ple hace dos siglos entonces evidentemente tus ganancias no solamente son ilegítimas sino que son poco sustentables en el tiempo ¿no? pero ese es un tema de 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 modernidad y o de de repente ya es de posmodernidad y ya pasamos aquí no hemos llegado a la modernidad todavía no para nada para nada la modernidad del siglo XX está por llegar más o menos en los años Velasco la trajo algo porque Velasco en medio de todo lo que la gente lanza diatribas contra Velasco Velasco lo que trató estableció bases bases para igualdad para igualdad entre campesinos y patronos entre trabajadores y empleadores se elevó la dignidad la idea de ciudadanía ¿no? que es la idea propia de la modernidad exactamente que cometió algunos hierros graves pero bueno pero digamos si se hizo la base ¿no? y eso acuérdate tú que ni siquiera fue una cosa de Velasco de su propia cabeza y su imaginación sino que también eso estaba recomendado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por supuesto claro la nueva filosofía de la Alianza para el Progreso y las reformas agrarias y las reformas de la educación y la convención se levantaba volviendo con la gente y todos los focos guerrilleros entonces pero bueno volviendo a nuestro tema porque con esto de la modernidad nos podemos quedar hasta tanto ¿qué resistencias hay digamos de parte de los empresarios aparte de estas de estos gremios ¿el Congreso cómo cree que está la hay una cuestión que la gente teme que es el efecto dominó que si se modifica el régimen laboral de la agroindustria eso va a tener un impacto en la pretensión de modificar el régimen de la contratación de las exportaciones no tradicionales que también es un régimen que quita derechos y a su vez eso estaría relacionado con el régimen especial de la micro y pequeña empresa que también está basado en una filosofía y una práctica de reducir derechos para promover el empleo han sido un fracaso total total se puede demostrar estadísticamente que ha sido un fracaso total como recurso para promover empleo y formalización pero ese es el argumento ese es el mejor ejemplo de que una ley no produce formalización aquí hay un problema porque claro esto fue parte de las ofertas de la gran transformación es decir estaba en el paquete de la gran transformación estaba en aprobar la ley general del trabajo un nuevo régimen de relaciones laborales más equilibrado igualar regímenes pura modernidad pero si eso se frustra la cosecha se puede deducir implícitamente de la hoja de ruta también porque la hoja de ruta no es una sustitución contradictoria del programa de la gran transformación es el acotamiento preciso de algunas vigas maestras que había que implementar entonces yo creo que si esto no ocurre en realidad va a ser una victoria pírrica porque van a cosechar una contra reacción peor ¿tú crees que la CGTP se adelantó cuando hizo su marcha apoyando a Humala? no yo creo que mucha gente suscribió la propuesta de Ollantumara recordemos que fue ya estaba Humala elegido ya era presidente cuando hizo su marcha la CGTP bueno pero estaba recién elegido los cambios se han venido produciendo a lo largo de este último año recordemos contra qué contra qué es que se estaba contraponiendo la candidatura de Ollantumara la corrupción el autoritarismo en fin más de lo mismo que es más de lo peor lamentablemente los que perdieron las elecciones han acabado gobernando ganándolas y eso es lo trágico de esta historia ¿y el ministro qué opina? ¿se ha manifestado? el ministro no conozco una manifestación pública al respecto creo que no ha tenido creo que ha hecho una de esas declaraciones así medias que sí pero no no lo sé en las manifestaciones de la política gubernamental hay mucha ambigüedad y ambivalencia y a veces se hacen cosas que resultan muy progresistas pero van de la mano con otras que son la negación de lo anterior el Perú está en línea de desarrollar las normas sobre la legislación de trabajo doméstico en armonía con el convenio 189 de la OIT que se aprobó hace muy poco tiempo sin embargo mantiene regímenes que son igualmente discriminatorios ese es un régimen servil sobre esto vamos a tener que hablar trabajo en casa tiene características pero es parte de lo mismo no son incrustaciones extrañas son reflejos de la misma cara es el acné del mismo modelo que falta de perspectiva y de mirada histórica hacia adelante histórica en el sentido de proyectarse porque estos trabajadores ganando más van a mejorar sus condiciones de vida van a consumir más va a subir el producto bruto exactamente es lo mismo que con el salario mínimo entonces decían no se puede aumentar el salario mínimo porque va a quebrar la micro y pequeña empresa y se va a ir al diablo el empleo lo que ha ocurrido es todo lo contrario que ha aumentado el empleo sostenidamente después de los dos últimos tramos de incremento del salario mínimo entonces está probado hasta la saciedad que estos argumentos están basados en premisas falsas y sin embargo vuelven con la cantaleta una y otra vez son flashes y cosas así para impactar en la opinión pública entonces la gente dice uy pero hay chamba hay trabajo pobreza de argumentos de repente pues todo esto debería resolverse en la ley general de trabajo debería sacar la ley general de trabajo eliminar un montón de regímenes especiales bueno solo hay cuatro países en América que no cuentan con una ley general de trabajo un código de trabajo nosotros tenemos el orgullo de estar entre los cuatro y no me acuerdo en ese instante pero la propuesta que hay ahora de ley general de trabajo no es una propuesta que está incluyendo la desaparición de los regímenes especiales y eso es un problema porque si se aprueba esto y se mantiene lo otro es una ridiculez porque esa ley solo va a alcanzar a una pequeña minoría de trabajadores porque en el Perú hay un montón de regímenes especiales para empezar el de microempresa que ojo recae sobre el 46% de la PIA porque el régimen laboral privado en general solamente son 16% de la población empleada que es un poco lo que pasa en el sector público que tienes 276 728 CAS 11% 11% ya acabo de revisar 11% de empleo público 16% de empleo privado 46% de empleo en microempresas 8% me parece que es de empleadores privados con lo cual suben a 22% el sector privado 22% y bueno el resto son trabajadores familiares no remunerados que es otro grupote bien grande y trabajadoras del hogar y los independientes es un caos incluso yo creo que ese es un obstáculo a la inversión un inversionista debería saber que en ese país hay un solo código una sola regla y que así se produce en este país se produce decentemente y la microempresa que no tenga la capacidad todavía económica de llegar va a seguir en la informalidad tú lo sabes si claro la microempresa va formalizando de uno en uno bueno pero el problema de la microempresa no es el problema de las restricciones de costo de sus trabajadores sino de una demanda y de un mercado raquítico o sea en este país no hay un verdadero mercado porque no hay consumidores porque la gente los asalariados y los jubilados ganan miserias que van a consumir lo indispensable para sobrevivir alimentos y comercio chino que es el más barato y cosas por el estilo o sea no se propende con un mejoramiento de las condiciones salariales y de trabajo a fortalecer una clase media como un mecanismo de fortalecer una clase media que además empiezan a cobrar conciencia tributaria empiezan también a demandar al Estado o sea todo eso va reforzando ciudadanía y los controles control del ejercicio del poder o sea va mejorando la calidad de la democracia si te pones a ver toda la cadena que viene a partir de un salario que te permitan las condiciones de vida más o menos este de frente digamos y te deje espacio en tu vida para la reflexión la participación política y todo las mismas condiciones de trabajo que yo quisiera para mí ese es el problema que no se ponen en los pies del otro porque como no se consideran iguales a los otros yo soy tú crees que hay una cuestión entonces racial racista también yo creo que hay una cuestión racista y clasista que está en la base de esta filosofía porque no se asumen como iguales y entonces como van a merecer los otros el mismo trato que yo me atribuyo a mí o yo aspiraría para mis hijos son otra cosa a mí me lo dijo una vez uno de apellidos compuestos hay bastantes y ahora ya no son dos son tres porque son los dos del papá más el de la mamá y a veces son cuatro bueno entonces estábamos conversando sobre la crisis y todo esto y estaba pasando la mal este individuo entonces me dice bueno porque nosotros los de la clase media nosotros es blanco rubio nosotros los de la clase media nos merecemos estar bien nos merecemos o sea definitivamente entonces lo que tú dices es absolutamente cierto esto ahora miopía pues miopía 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 del empresariado que tampoco nunca ha sido el empresariado más moderno de América Latina que digamos nunca se ha caracterizado por su profesión que la ve ni siquiera con la forma de presentarse en el Consejo Nacional del Trabajo a mí me dio mucha risa que después de que hubieran pues ponían las fotos de un mal en la refrigeradora y así entonces estas cosas igual le harían macumba macumba una cosa así terrible este bueno sale elegido un mal por supuesto ahí empiezan todos los empresarios estaba Rudy Vega el ministro empiezan todos los empresarios a hacer una de las danzas y pasaron un cóctel que era un montón brindico el presidente que tenga éxito el ministro que la gestiona es decir la franila y la institución nacional también nunca pierden bueno eso es de la desde la colonia desde la colonia pero bueno ojalá pues el ministro que tiene el ministro nuestro ministro de trabajo es una persona bastante honorable y bien ha tenido experiencia en el ministerio de trabajo sale del ministerio de trabajo y después ha tenido experiencia en economía y finanzas entonces tiene la mirada economicista si queremos decir pero también la mirada laboral entonces ojalá pues este también influya como una opinión en el gabinete para que el gabinete con la bancada claro una cosa es el poder ejecutivo otra es el poder legislativo pero si definitivamente pueden influir pues en la bancada decirle a su gente que voten a favor de esto porque es una vergüenza ese sistema de regímenes por aquí y por allá con 15 días de vacaciones 15 CTS de seguro social recortado otros le dan el CIS en realidad estos sectores premodernos del empresariado quieren un solo régimen solo que el más bajo el más bajo homologar más de abajo y pues y además tampoco que se den mucho porque no generan mucho empleo ahí están las estadísticas la gente en el Perú se autogenera su propia chamba abren su bodega ponen su juguería su chicharronería y aquí ahí está el 70% de todo el sector informal de gente que se provee su propia chamba a través de su ejercicio profesional o a través de una actividad económica o comercial a la que se lanzan casi sin ningún conocimiento de mercado ni nada por eso también quiebran y vuelven a empezar y se vuelven a la es impresionante acá debería evaluar realmente cuál es el aporte del peruano para que esta sociedad se sostenga en base a toda esta informalidad de construcción de empleos y todo bueno muchas gracias Javier entonces ojalá la próxima vez podamos tener acá algún representante del gremio empresarial para discutir pues en estos términos una buena conversación hablar no solamente si la ley el artículo sino también el marco general en el que se dan estos procesos políticos porque finalmente son procesos políticos bueno chao muchas gracias bien hoy en RICUNACUSPA barra de mujeres vamos a conversar con este Abancay con lideresas de Abancay sobre unos trabajos unas iniciativas que están impulsando ellas a través de unos este unos subproyectos que tienen que ver con democracia y ciudadanía primero vamos a conversar y saludar a Nidia Puertas ella es este responsable del local del proyecto que se ejecuta allá sobre cultura política quechua este que es ejecutado por Manuela Ramos con el auspicio de la Unión Europea este buenas tardes Nidia ¿cómo estás? Feliz muy buenas noches este es un grupo de la calidad 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 muy contenta de la comunidad con ustedes muy bien Nidia este también saludamos a la señora Nicolás Ailario Ramos y también a la señora Consuelo Marca Urpe cada una de ellas lidera una comisión ejecutora para el caso de Nicolás es la comisión ejecutora Mujeres con Equidad que es un subproyecto que tiene que ver con un programa radial conociendo y ejerciendo nuestros derechos y deberes y la señora Consuelo Marca Urpe es presidenta de la comisión ejecutora Mujeres Buscando Valores Comunes que tiene que ver con sensibilización de la población femenina rural de Circa y Pocohuanca ambas experiencias están localizadas en diferentes zonas de Abancay entonces vamos a conversar con cada una de ellas sobre sus experiencias sobre cómo les está yendo que quede bueno tiene participar en este tipo de iniciativas cuéntenos Nicolás Nicolás ¿cómo está? a ver cuéntenos de su experiencia Buenas noches compañera que se nos gustan y que se nos han aceptado el futuro de la ciudad nos han anunciado Gracias. 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 del distrito de tamborco y la y la y la y 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 Aquí es mi compañera, buenas noches. Bueno, compañera, en primer lugar preciben nuestros saludos de acá de la ciudad de Abancay y a la de Micaela Bastida. Bueno, nosotros hemos optado de tomar esta iniciativa de salir a los distritos, llevando por el mensaje de Manuela Ramos. Bueno, estamos bien agradecidos desde la organización de habernos capacitado. ¿Qué acciones desarrollan como parte del subproyecto? ¿Qué acciones desarrollan? En todas las zonas rurales. En los temas de derecho, democracia, violencia contra la mujer y derecho a los pueblos. Pueblos indígenas, ¿no? El derecho a los pueblos indígenas. ¿Y qué reacción hay de las mujeres, de los hombres, de la comunidad que reciben estos mensajes? Sí, realmente es una buena experiencia que nosotros hemos tenido al salir a los distritos, porque creo que ahí se encuentran la mayor cantidad de la violencia hacia la mujer. Y también a la violencia hacia la mujer, hacia el pueblo, hacia el pueblo, hacia el pueblo, ¿no? ¿Y las autoridades cómo participan? ¿Cómo participan las autoridades? ¿Se interesan, apoyan? ¿Cómo es esa relación con las autoridades? Muy buena, muy buena. Ellos, de todas maneras, nos han colaborado, han participado activamente, sí, en todos los talleres también, que habría estado. ¿Y cómo, una vez que termine, digamos, este apoyo que puede haber, en este caso de Manuela Ramos, para ejecutar en su proyecto, ¿cómo harían más adelante, cuando ya haya culminado este apoyo de Manuela para estas acciones? ¿Cómo piensan seguir desarrollando estas acciones? Bueno, y nosotros tenemos un pedido de la población, ¿no? Bueno, necesitamos, como es, todos somos rurales, necesitamos de viajar, necesitamos un vehículo o algo. Es mucha coordinación con la municipalidad, ¿no es cierto? Con la municipalidad para que también se comprometa con apoyar, incorporar este programa dentro de lo que es el trabajo de la municipalidad, de promover los derechos, ¿no es cierto? Seguramente están en esa iniciativa también. Así es, estamos incentivizando a la población para que ellos continúen, a las autoridades, a los representantes de la zona, ¿no? Muy bien, porque yo sé que estas iniciativas tienen el aporte de otras instituciones, de la municipalidad, porque solamente, este, con un, un aporte, no más de una parte, no se puede realizar tantas acciones, ¿no? Ustedes están trabajando con varias organizaciones, ¿no? Así es. Muy bien, este, muy bien, este, Consuelo, este, felicitaciones por esta experiencia, este, de reforzar mucho la coordinación con las autoridades municipales para que se pueda continuar con esta experiencia, y como volvemos a, este, a mencionar también, agradecer que este tipo de iniciativas lideradas por las mujeres es posible gracias al apoyo de la cooperación, en este caso, de la Unión Europea, que canaliza recursos a través de Manuela Ramos para contribuir a mejorar la vida de las mujeres, en este caso, en Abancay. Muchas gracias, y hasta, hasta pronto. Mucha suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Salud. Adiós. Bien, entonces, este, vamos a, vamos a despedir ya nuestro programa, este, luego de conversar con las lideresas de, de Abancay. Ok, no se olviden que está en curso, este, la convocatoria para el concurso de cortometrajes sobre, este, democracia, diálogo intercultural y género, que pueden presentar sus trabajos hasta el 15 de agosto, pueden bajar las bases en la página web de Manuela Ramos, escríbanos a barra de mujeres arroba manuela punto rg punto pe, y nos vemos a la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.